Es que, o sea, otra cosa Es que podría buscar Podría seguir buscando a Quiz Güey, estamos en vivo Estamos en vivo, en Twitch Y miren a quien me encontré Y yo iba a irme al baño ahoritita ¿Quieres un Quiz? ¿O te vas a cagar? Este, ¿puedo hacer ambas? Así que ahí te va La pregunta ¿Se especializa Merlin en el Trio Post? Eh, te da la fortuna Te da hechizos Cocina Es hacer hechizos ¡Correcto! ¡Felicitaciones! Aquí está tu Star Piece Bien Respondido correctamente 27 de nuestras preguntas ¿Dónde está Mario? No lo pueden ver ¡Ajá! ¡Que estuve todo el tiempo! ¡Oh, por Dios! No sabía dónde estabas ¿Quieres una pregunta? Así que vamos a comenzar Ahí te va la pregunta Pregunta ¿Quién se esconde dentro De El cofre de Drydard Rings? Un hombre momia Mustafá Una Pokimoma Una Pokimoma Una Momia Poki ¡Correcto! ¡Te has ganado Una Star Piece! 28 de nuestras preguntas Aunque quede un largo camino Bien ¡Bien! En el capítulo pasado De Paper Mario Este... ¿Qué hicimos en el capítulo pasado? ¡Ah! Ya me acordé Derrotamos A Junior Trupa Y en este capítulo Vamos a farmear un poquito A Quizmo Porque vamos bien atrasados Con sus preguntas Ah, y también Y también Este... Hicimos un par de recetas Quizmo Estuvo bien Pero pues es como Relleno Y no quiero hacer Mucho relleno Con Con Quizmo Entonces Lo que vamos a hacer Es vernos Hasta que Quizmo Aparezca Nuevamente Así que Nos veo en un minuto Fue nada Pero Este... No sé si cortarlo Porque realmente fue A la siguiente tubería A la que entramos Así que ¿Qué es lo que puedes obtener Cuando tú le das Star Pieces A Merlot En el Cerro de la Estrella Medallas ¡Correcto! Aquí está tu Star Piece 29 preguntas Ahí vamos Uh, aquí está Perfecto ¿Quieres un quiz? Ahí te va La pregunta ¿Quién sabía La localización De las ruinas Dry Dry En el desierto Dry Dry Mustafa Correcto Tu amigo Mustafa No es mi amigo En realidad Eres un quiz Así que Pon mucha atención Ahí te va La pregunta Cuando tú quieras Tasty Quien ama cocinar Que haga Un dulce de limón ¿Qué le tienes que dar Aparte de un limón? Le tienes que dar Un cake mix Correcto ¡Felicitaciones! ¡Uy! ¡Quizmo! Soy el amo De las preguntas ¿Quieres un twist Bien Atento Ahí te va La pregunta ¿Quién de las siguientes Personas vive En el Forever Forest? ¿O Clef? Clef ¿Clef? No Eh ¿O Clef? Correcto No tengo ni idea De quién es ese güey Yo tampoco Me lo he estado encontrando Muy seguido En realidad No sé si es el corte No Si voy a hacer los cortes Porque también No tiene mucho sentido Que me vean caminar Porque Luego me quedo callado Ahí te va La pregunta ¿Qué? ¿Qué son los bus Exactamente? Eh ¿Fantasmas? Sábanas Puede ser Pero no Son fantasmas O sea güey Yo soy un fantasma Que no ves Que aparece Cuando tú le pegas A un guaca Que vive en el Monte Roche Eh Un chipote Correcto Felicitaciones Aquí está Tu star piece A huevo Aparte de limones ¿Cuál es la otra fruta Que Que tiran los árboles En el oasis Del desierto? Lima Correcto ¿Cuál es el nombre De la persona extraña En toda tu Que incrementa El estatus De Mario? Eh Ratchipa Dizzy onset Chet ripo Eh Ratchipa Eh Ratchipa no Dizzy honest Honest Dishonest Ah Dishonesto Chet ripo Chet ripo Correcto Ahorita va la pregunta ¿Cuál es la habilidad Que Frecuentemente Utiliza? Bomba Correcto No entiendo Por qué te pregunto esto Yo tampoco Treinta y siete preguntas Tres siete preguntas Bien Bien Ok Eh Vamos a estar acá abajo Y ya me curé Sacamos a sushi Y vamos a rezar Porque esto Salga bien Ah no Pero necesito medallas Quick change Quick change Ok Entonces este es nuestro set De medallas Ahorita Que va a ser Este Hammer throw Y quick change Ya es como que lo que Ocupo Entonces estamos a sushi Y ahora podemos cruzar Por estas aguas Cuácala Son aguas Muy sucias Blooper Oh no Vamos a lanzarle Un Martillazo Y a Y con Ay Rayos Bien Ok Vamos a volver A lanzarle Ah no Bueno podemos Empezar a cargar El martillo Perfecto Y Vamos a cambiar Rápidamente Con Goombario Goombario Dinos del Super Blooper Este es un Super Blooper Este es un Super Blooper Wow Si que es gigante Muchas gracias Es Realmente Es fácilmente El Blooper Más grande Que he visto Su vida es de 70 Su ataque es de 5 Y su defensa es de 0 Créeme El tamaño No miente Es realmente Poderoso Muchas gracias Cuando se enfurece Se vuelve rojo Y su poder aumenta Algunas veces Saca pequeños Bloopers Cuácala Que asco Es en serio Estamos aquí para pelear Mario Y Saca sus Bloopers Bloopers Que asco Vamos a lanzarle El Blooper A ver Bebé Blooper No sé por qué estoy Haciendo letarula A esto Este es un Bebé Blooper Son Engendros Del Super Blooper Y Ellos vienen Por ti Su vida es de 6 Su ataque es de 2 Y su defensa es de 0 Nosotros necesitamos Derrotarlos rápidamente Así que Así no podrán Drenarlos Que asco Ellos son listos Están bien Pero rudos O no sé Son lindos Algo de lindo Y tú te vuelves Loco Ok Voy a lanzarle En No es cierto Voy a hacer un Smart Charge Y para esta parte Para hacer Quick Change Es muy importante En esta pelea Porque si no hubiera Perdido el turno Con Bow Vamos a usar Aura Sight De hecho Bow Aquí ayuda bastante Porque De hecho Ella ya hace 5 De daño Si tan solo Tuvieron Level Up Y Si tan solo Ok Vamos a hacer un Hammer Troll Bien Aquí Más Más Medabots Más Poder Bien Le hicimos Un buen Action Command Ok Mario Puede usar Hammer Troll Y destruir Y destruir Al Baby Blooper De una Y con Bow Podemos Pegarle Y le hacemos 5 1 2 3 4 5 Ah Y 5 Es un buen Daño Para que haga Un party member Y volvió A sacar Sus engendros Sus engendros Son fáciles De matar Si usamos Star Storm Deseo que Llevan estrellas Y maten A estos bebés En específico Concedido Y así es Más Sencillo Como no Tiene Defensa Entonces No usamos A Watt Como está Volando Cooper Y Bombet No Bueno No es que No los necesiten No sé Simplemente De que No No Podrán Hacer Mucho Y por eso Bow Es súper Importante Porque si Con Oversight Ya Nos Liberamos De esta Cosa Voy a volver A cargar No pasa Nada Y Aguanta la vara Mario Bien Ok Vamos a lanzarle El martillo 10 A huevo Oversight Hace Dos De daño Así que Todavía Podemos No sé Si mostrar Smooch O Seguir Con esta Táctica Porque Porque ahorita Usaría Star Star Stone Ajá Si Vamos a Usar Star Stone La neta O sea Es ofensiva Al 100% Y O sea Sería bueno Que me pudiera Destruir A algún Party Member Bueno Que un Party Member Pudiera Ayudarme Con Los Minions Pero no puedo O sea, yo creo Que si le hago daño Ya le ganamos O sea, aquí sería un Hummer Throw Y está a 3 de daño Así que ya con esto ¡Hemos vencido! 96 Star Points ¡Oh! ¡A huevo le ganamos! ¡Sea, wey! Y así podemos activar esta tubería Para seguir farmeando a Crismo A la Yoshi Village ¡Yay! ¡Ay! No tengo el Speedy Spin, wey Voy lento Pero sí Pero esto es el Speedy Spin Aquí, aquí se pone Crismo ¡Qué pena que no pueda ver Si Crismo se pone en otro lado De la Yoshi Village Bueno, vamos a guardar Porque es importante Guardar Después de esta pelea ¡Yay! Ok, es tan importante Que ya vamos a regresar A las medallas Actuales Que vamos a quitar Quick Change Que me gusta mucho Que me gusta mucho Por mi comodidad Vamos a poner Este, Speedy Spin Re-Found I Spy Re-Found Y... Clusco Bueno Ya regresamos Ya regresamos Ya Ya regresamos Ya regresamos